La mexicana Laura Edith Lara Córdoba y el español Héctor Peinado Díaz se presentaron en el mercado 3D Wire, un gran punto de referencia para la industria de la animación, videojuegos y new media que se realiza en Segovia, España, con la webserie de animación FHS. Por primera vez, el mercado celebró su convocatoria de series online a nivel internacional y fueron seleccionados 11 proyectos en diferentes fases de producción, entre ellos FHS. Es una serie de adolescentes, donde se muestra un poco el día a día de un adolescente, sus problemas como adolescentes, pero a la vez involucra un poco de magia. De hecho yo creo que es un poco, no tiene tiempo, porque pues todos tienes un problema amoroso, un problema con amigos, un problema con tus propios metas de vida, así que yo creo que todos pasamos por esa etapa. Para la mexicana, la animación no tiene límites. Es algo que a mí me encanta de la animación, no tiene límites si quieres mostrar hasta un sueño, lo puedes hacer con dibujos animados, puedes mostrar hasta magia, puedes mostrar hasta cómo tocar guitarra, realmente el límite eres tú, es lo que me encanta de la animación. Laura Lara explicó que cuando ella empezó en la industria, la presencia mexicana era menor, pero gratamente se observa una creciente expansión del medio. Tenemos una magia y también mucha alegría, también me alegra mucho ver, conocer más mexicanos también, porque al menos cuando yo empecé era más pequeño el tema de animación, pero cada vez nos expandimos más, crecemos más. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex. Es como si una fuerza me controlase.